Voy a cantar un corrido, lo canto con alegría Se lo dedico a un amigo, de los que tengo ahora en día Un hombre muy conocido, se llama Santos García Fue criado en la pobreza, campesino desde niño Gracias a su inteligencia, logró salir de ese abismo Por su buena gentileza, se ve rodeado de amigos Rancho de la hierbabuena, la ciénaga y las minatas Y más adentro la sierra, tiene amigos de confianza La Cotepe y Acatlán, también el pueblo Río Balsas De problemas no menciono Porque los ha resolvido, con su escuadra cachas de oro O con un cuerno de chivo, pero también es de todos Amigo de los amigos A mucha gente ha ayudado, por eso lo felicito Gracias a Dios lo he creado, yo con orgullo lo digo Que viva Santos García, se lo desean sus amigos Porque es un hombre del gusto, aquí ya donde se para Escuchando sus corridos, al compás de una guitarra Traigan cervezas, yo pago, pa' todos mis camaradas Voy a cantar un corrido De un gallito que es muy fino Del estado de guerrero Y es valiente y decidido Mauro estaba en Houston, Texas Cuando le comunicaron Un cobarde pistolero Ha matado a tu cuñado Jacobo Barrera muere, en manos de unos traidores En el año 89, yo les doy mis pormenores Año del 91, Mauro regresó a su tierra Una 357, traía pa' cobrar sus cuentas Dicen que son asesinos, pero no les tengo miedo Yo también soy decidido, yo también soy decidido Y muy pronto nos veremos Cuando por fin se encontraron Por fuera de una cantina Toda la gente asustada Sabía que no se quería Vicente quiso echar mano Vicente quiso echar mano Que me dieron tiempo Con ocho perforaciones Al momento cayó muerto Mauricio 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 Vicente a Pascla Guerrero Ya les canta este corrido De un caso muy verdadero Ya con esta me despido Ya con esta me despido Camaradas de mi tierra Por la buena soy amigo Y respondo a donde quiera Y respondo a donde quiera Escuchen Escuchen este corrido Que yo les voy a cantar De la muerte de Jesús No quisiera recordar Un día catorce de mayo Fecha que no he de olvidar A Jesús lo tomo preso El gobierno federal Lo golpearon muy malmente Sin tenerle compasión Dicen que a los nueve años Por esa causa murió Su esposa lo llevó a Iguala A las manos de un doctor Querían rescatar su vida Ya no tuvo salvación Cuando estaba agonizando A Celestino miró Dijo que fue a saludarlo Pero fue revelación Él estaba en Cuernavaca Cuando el aviso llegó Que su compadre había muerto Cuanta tristeza y dolor Guachilotla y Telo loapan Donde paseaban los dos Jesús también Jesús también celestino Compadres de estimación Sus hijos muy pequeñitos Se quedaron a sufrir En este mundo engañoso En este mundo engañoso Todo tiene eso hasta aquí Canten, canten gorrioncillos Cerquitas de los rioncillos Cerquitas de aquel panteo Donde descansa Jesús Que Dios le dé su perdón Música Música A Totonilco Guerrero Municipio Iscapuzalco Una tragedia pasó Recuerdo un quince de mayo Querían matar a Ramón Música Música Eran cinco pistoleros Los que tramaban el plan Tres ya desaparecieron Ahora descansan en paz Los otros dos que quedaron No se deben de confiar Música Música Por la muerte de Raúl Querían matar a Ramón Era ulterior y juvenal Y Ramón con precaución Después matan a Everardo Y la mecha se prendió Música Ramiro ya andaba alerta Cuidando que hubiera modo Les dice a sus compañeros Ahora si se encuentra solo Hay que caerle a su casa Y si nos vaya ni modo Música Ramiro ya estaba listo Y la pistola sacó Le dijo vengo a matarte Y luego le disparó Pero pa' su mala suerte Ni una bala le pegó Música Si Ramón sacó su súper Yo te enseñaré a matar Ramiro cayó bien muerto Y el pego también igual Mato a los dos pistoleros Y así se logro escapar Música Cuando su esposa llegó Le dice lo que ha pasado En la puerta de tu casa Están dos cuerpos tirados Tu esposo ya fuera muerto Gracias a Dios se ha salvado Música Ramón Brito es un amigo Como ustedes lo sabrán No le gustan los problemas Le gusta vivir en paz Pero si alguien lo provoca Nunca se sabe rajar Música De a Totonilco Guerrero Yo les traigo este corrido De Ramón Brito Domínguez Anden con cuidado amigos Por envidia o por dinero También te mata un amigo Música Voy a cantar la tragedia De tres hombres federales Que se educaban la vida Para hacerse respetables Música Eran nubes de confianza Del gran comandante Fierro Odiado por malhechores Por valiente injusticiero Los agentes federales Firmes por llevar a cabo Esa orden de apreción Que el comandante había dado Música Ya les tenía la emboscada Ganándoles la jugada Música Música En esa forma certera Se volvieron a imponer En Veracruz, Tierra Blanca La mafia triunfó otra vez Música Judiciales federales Judiciales federales Lo que deben aprender Que la mafia no perdona Tratándose del poder Música Y esos narcotraficantes Son hombres de mucha ley Traficando de la buena Nunca los verán caer Música Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo en mi mente Se lo compuse a un amigo Fue dictado por su gente Su nombre es Santos Albino Cien por ciento guerrerense Música El día quince de agosto El noventa y dos corría Él se encontraba gustoso Tomando todo ese día Música Festejaban el cumpleaños De su cuñada María Música La muerte ya lo rondaba Pero no la presintió El diecisiete de agosto Fecha en la que él falleció Quedó de luto su pueblo Su gente con más razón Música Margarito andaba ausente Por los Estados Unidos Cuando recibió el aviso Que su padre ha fallecido Que su padre ha fallecido En rancho viejo guerrero Así lo marcó el destino Música Cuando la muerte es llegada Nadie la puede evitar Porque la vida es prestada Lo digo aquí en mi cantar Santos descansa en su tumba Allá en su tierra natal Música Solo los recuerdos quedan De lo que fue uno el ayer Fue enamorado y sincero Disfrutaba del placer Portaba una buena super Y se sabía defender Música Solo Dios sabe el destino De cada uno al final Ya murió Santos al vino Deseamos descanse en paz Lo recuerdan sus amigos Y toda su familia Música Voy a cantar unos versos Pongan atención amigos Se los canto con aprecio Doña Josefina Albino Su gente se encuentra triste Perdieron a un ser querido Música Fue una persona muy buena Anhelaba y lo mejor Pero unida a su familia Como bendición de Dios Pero ese maldito impolio La vida le arrebató Música Los recuerdos no son gratos No es tan fácil de olvidar El día 8 de septiembre Día de la natividad Festejaron el cumpleaños De su querida mamá Música Música A los tres días después Empezó a sentir la muerte Empezó a sentir la muerte Y habían ido a Telo Loapan A curarla fue su gente Después hasta Cuernavaca Y ahí regreso el cuerpo inerte Música El día 4 de octubre Ella murió en el hospital En Carrosa regresó Para su tierra a Catau Donde familias y amigos La fueron a sepultar Música Quiso mucho a sus hermanos Como si fueran sus hijos Nunca piensen en riquezas Muchas veces se los dijo Tampoco la envidia es buena Sigan siempre el buen camino Música Yo le digo a mis amigos A Gelacio y Don Abran A Cenaydo y Tranquilino A Don Lupe Braulio y más Que esa es la ley del destino Y tenemos que aceptar Música Tu madrecita muy triste Por ti reza una oración Rogándole a Dios del cielo Que te conceda el perdón Por ser persona muy buena Por ser persona muy buena Vive nuestro corazón Música Vuela, vuela, palomita Arrancho, extiende tu vuelo Anda y dile a mi familia Que no esté con desconsuelo La vida empieza y termina Yo los espero en el cielo Música Ya me voy madrecita querida Música Música No me niegues tu fiel bendición Música Ya me voy a luchar por la vida Por eso te pido tu fiel bendición Música No te vayas por Dios te lo pido Música No abandones tu esposa y tu hogar Música Pide a Dios por mi pronto regreso Para que yo vuelva de la capital Música No tenía ni seis años cumplidos Música Música Una carta de luto llegó Música Me la enviaron mis seres queridos Donde me decían que mi madre murió Música Música Cuanta angustia, miseria y pobreza Música Era todo cuando regresé Música A mis padres los hay en la tumba Mi esposa querida con otro se fue Música Una cruz de ceniza en el suelo Música Y una carta tirada encontré Música Me sentí solo triste y perdido Y al leer la carta como hombre lloré Música No quisiste escuchar mis consejos Música Pasó el tiempo y no te vi volver Música Ya no pude esperar tu regreso Pero allá en el cielo Nos hemos de ver Música Música No puedo escuchar corridos Música Piensa que soy un mafioso Música Traigo mi cuerno de chío Música Y mi apodo es famoso Música Música Desde niño me ha gustado Traer armas y dinero Traer armas y dinero Pero siempre he contestado Trabajar para obtenerlo Música Música No me gustan los problemas Solo me gustan las armas Cargar dinero y mujeres Y en una tronca pasión Me gusta vivir la vida Inficiar con la privada Música Música No me meto con la mafia Pero les tengo respeto Porque ellos siguen hasta la Y traen gente del gobierno Música Yo siembro maíz y limón Y también siembro la hierba Cultivo de lo mejor Para cosechar de la buena Música Viva la vida tranquila Que la vida es como un hilo Y el hilo rompe y se acaba Música